Peter Gerald Scully nació el 13 de enero de 1963, es culpable del asesinato de una niña de 11 años y al menos de la tortura y abuso sexual de al menos 8 niñas incluyendo un infante de tan solo 18 meses de nacida. Creó una red internacional de pedófilos y asesinos llamados No Alive It's Phone y que ofrecía en la dark web a cambio de dinero, videos donde niñas son torturadas y abusadas sexualmente, entre ellos un video titulado Daisy's Destruction, siendo este el que lo haría reconocido y que al mismo tiempo lo llevaría a la cárcel. El 20 de febrero del 2015 fue arrestado en su casa alquilada en la ciudad de Malaybalay, después de que detectives descubrieran los restos de una chica adolescente enterrados bajo su apartamento, también hallaron a dos niñas atadas con cadenas. Actualmente Scully está encerrado en las Filipinas, condenado a prisión perpetua, pero varios miembros de la justicia del país solicitaron que sea condenado a muerte.